Hola, ¿qué tal chamigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. En esta ocasión hablaremos sobre nuestra lista de deseos, lo que queremos para el juego en este año 2021. ¿Vale? Esta iniciativa o este video lo vi con 8-BitCR, desconozco si otro YouTuber hizo algo similar, pero me agradó la idea, así que dije, pues vamos a hacerlo. También chamigos, ustedes vayan comentando todas las cositas que les gustaría para este 2021, porque en una de esas, Niantic, pues puede que vea este video, puede que no, puede que sí, puede que no, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor ven unas ideas y dicen, wow, esta idea me gusta, esta idea vamos para ponerla al juego, ¿vale? A ver qué pasa. Así que chamigos, pues comenzamos con mi primera lista de deseos. Amigos, lo primero que me gustaría que pasase en Pokémon GO es que arreglen los bugs del GO Battle League. El lag, GO Battle League, GO Battle League, ¿vale? No, GO Battle League, GO Battle League. Que arreglen los bugs, amigos, realmente es lo que pediría en primera posición, porque es bastante castrante que quieras subir de rank y en ocasiones te usen tres escudos, en ocasiones hay a personas que te carguen a tags cargados con uno o dos básicos, o sea, es increíble los bugs que a la actualidad todavía existen en el GO Battle League. Es algo que disfruto bastante, ya vamos ahí, 2,200 puntillos, vamos a darle, vamos a llegar a esos 2,500 para ser veterano, vegetariano, como le quieras llamar, pero bueno, esa sería la primera lista, que arreglen ya esos bugs, que arreglen ya esos bugs. Yo sé que hay mucha gente que pensará igual que yo. Vamos a ver con el segundo deseo, ¿no?, por así decirlo, que serían mejores días de la comunidad. Así hecha, amigos, los días de la comunidad del 2020 fueron un tanto flojos y realmente pues creo que, creo que nos merecemos buenos Community Days. No sé qué vaya a pasar con los días de la comunidad, ya anunciaron a Macho para enero. Está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien Macho, pero decirles que Macho ya tuvo en votación con el mismo ataque y la gente no lo eligió. Fue cuando ganó, creo que Rhyperior, ¿vale? Entonces la gente no eligió a Macho, entonces es como un Community Day que no quisieron antes y pues ahora sí lo quieren o ahora sí se los ponemos, ¿vale? Espero que no se va a manejar todo el año así con votaciones, con Pokémon que ni siquiera, pues ni tú ni tan, ¿vale? Hay otra cosa que me ha desmotivado bastante. Snivy lo van a sacar en un evento donde va a estar su forma a vario color habiendo tantos Pokémon de la región de Junova que pudiesen haber liberado Shiny, pero no, amigos, pero no. Snivy, liberado Shiny. O sea, lo que me hace pensar que no sé si va a haber un Community Day próximamente de Snivy o no, ya que realmente los Community Days, pues, la emoción es esa, ¿no? De que es un Pokémon que apenas van a liberar en su forma a vario color y pues conseguirlo Shiny. Entonces, ya si después ponen un día de la comunidad de Snivy, pues ya nada sería para el movimiento exclusivo. Entonces, ahí Niantic siento que está haciendo las cosas mal. Deberían de haber liberado otro Pokémon y no Snivy. A lo mejor sí va a haber Community Days de Snivy, pero que en ese Community Day liberasen su Shiny. Realmente se me hace una falta de respeto. Espero que mejoren eso, este tema que he hablado de los Community Days. Que sinceramente en este año sí nos den un Pokémon que sea muy raro, muy raro. G-Ball, vamos por ti en el 2021, por favor. Ok, continuamos, amigos. Chicos, mejoras en las incursiones, ¿vale? Por ejemplo, Kyurem estar un mes, ya cuando ya lo sacaron otro mes y que no tienen ni movimiento exclusivo, ni Shiny. O sea, que ya no pasa este tipo de cosas. Realmente que mejoren las incursiones. Si ya sacaron un Pokémon alguna vez, órale. Ahora lo vamos a sacar con un movimiento exclusivo para que valga la pena. Ahora lo vamos a sacar con su versión variocolor para que valga la pena. Y no nos estén dando lo mismo y lo mismo y lo mismo como el Darkrai que según le iban a poner el movimiento exclusivo de Brecha Negra y se lo metieron por allá, ¿no? Por el asterisco. Entonces, estas cositas como que las mejoren. Que regresen las incursiones ex que puedan ser remotas, ¿vale? Y que ya se venga algún Pokémon mítico suculento, ¿no? Como Arceus en todas sus formas. Y da igual, pues así estar todo el año capturando a Arceus estaría bastante, bastante cool. Ok, vamos con el siguiente tema. Pokémon Shiny raros más accesibles. Que haya un equilibrio. Hay Pokémon que son súper raros de encontrar, que nunca los encuentras, ¿vale? Y cuando te los ponen en un evento, es en un evento donde tienes que invertir dinero. Ya sea para abrir bastantes WoWs, para jugar demasiadas incursiones. Y aún así, su ratio de Shiny es una basura. Es una basura. Abres más de 100 huevos que me ha pasado y no me tocó el Shiny que quería de ese evento. Ha habido personas que han hecho incursiones muchísimas. Cuando salió el Rufless Shiny, el Ruflet, y hicieron más de 100 incursiones y ni siquiera un Cianavis consiguieron, ni siquiera el Shiny. Entonces, que equilibren un poquito más la probabilidad de Shiny de los Pokémon que son súper extraños, ¿vale? Que mejoren un poquito, un poquito ese tema. Vamos con lo siguiente. Mejores eventos y que no todo sea de paga. Que los eventos, pues, nos traigan novedades, nos traigan retos, nos traigan cosas que nos diviertan, ¿vale? Porque a veces los eventos son muy repetitivos. Abre huevos, puente de incienso, incursiones, tan, tan. O sea, cosas nuevas, nuevos retos, nuevos desafíos que mejoren los eventos sin duda. Y eso de paga, que no vaya a ser que cada mes nos van a meter un evento navideño, un evento de la primavera, un evento del día del amor y la amistad, donde vas a pagar 14 dólares para que te salga el Pikachu Shiny haciendo cosas raras con Pikachu hembra. Shiny también, ¿vale? Pagando el dinerillo, pero los que no, pues, solo disfruten del spam que va a estar muy jodido. Pues no, o sea, es que haya un equilibrio. Yo sé que va a seguir habiendo eventos de paga, pero que haya un equilibrio, ¿vale? Y vamos con el último punto, chévere, amigos. Y es que termine la pandemia, ¿no? Ya para poder disfrutar Pokémon GO como lo hacíamos anteriormente, podernos reunir en los parques para correr por un Pokémon Shin Aivis en un Community Day. ¿Vale? Ahorita ya la situación, pues, está bastante favorable porque ya se están entregando vacunas en diferentes países, etcétera, etcétera. Aquí en México, pues, ya se, ya llegaron, que primero para el sector salud, después que ancianitos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que, pues, hay buena cara, hay buena cara. Así que, chéverem, pues, esperemos y la situación ya mejore para este 2021. Si les ha gustado este video, si están de acuerdo con mis deseos, o si tienes algunos diferentes, pues, comentarlos aquí abajo en la cajita de comentarios, dejarse un super like, suscribirnos si no están suscritos, que cuando regrese a la CDMX voy a sortear tickets del Go Tour para conseguir Mew Shiny. Así que, chéverem, amigos, cuídense de mucho y capturenlos a todos. ¿Cómo se apaga esto? Oh, sí, aquí. Adiós. Un beso. Bye. Mua.